No, yo como lo conocí, y les dije que... Para la gente que no, yo otro... El que me gusta, el que me gusta a mí hoy... Fue eso de la familia, todo el que tuvo el que tocó la... El que tocó la arpa, todo el que... Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eso es tuve! ¡Ah, sí! Ahora se le van a poder ir a hacer todo el barrio... ...el barrio, no está ahí, pero la tiene que lloverto... ...percialmente, no, 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 venga... ...cantilada, acá no hay... ...mais, ¿no? ¡Oh, hay un chave un anón! ...el cabrón ...ah, tenemos que esperar el otro tren... ...cantilada... Gracias por ver el video.